Paraíso se prepara para recibir a los que ya se fueron y hoy regresan. Entre flores, aromas, colores, sabores, se vive el encuentro entre los vivos y los que ya se nos adelantaron. ¡Gracias! Sé parte de esta fiesta llena de cultura y tradición. Tradición que solo se revive en México. Segundo Festival del Día de Muertos, 2 y 3 de noviembre. Vivamos juntos nuestras tradiciones. Ayuntamiento de Paraíso invita.